Yo creo que es un escenario que en principio no es el escenario idóneo para Putin, porque efectivamente es una vuelta, o puede ser una vuelta, a una OTAN fuerte, cosa que a Putin no le hace mucha gracia, que probablemente dejemos de dudar sobre el papel de la OTAN, una Pax americana como la que hemos tenido hasta que llegó Trump al poder. Entonces probablemente a Putin no le haga especialmente gracia, pero más allá de eso, ahora mismo no se me ocurre en qué le puede influir. Y sí, es verdad, Rusia tiene un hard power y tiene un soft power muy importante, no en Estados Unidos, o sea, aquello que decían los demócratas en 2016, de que la influencia rusa en las elecciones, pues bueno, una extracanada como la que dicen ahora los republicanos, de que las elecciones han sido un fraude. Pero sí que es verdad que Putin, donde ha tenido mucha influencia, es en todo lo que fue el espacio soviético. Y un sitio donde me llama mucho la atención, antes que hablábamos del tema de las fake news, son los bálticos. Porque resulta que Letonia, sobre todo, es uno de los países más afectados por las campañas de desinformación rusa. Pensad que son países con una población ruso-parlante muy grande, que han pertenecido al espacio soviético, que tienen toda esa reminiscencia histórica de lo que fue el gran imperio ruso, de lo que formaron parte, y son países muy pequeños. Entonces, por ejemplo, claro, Letonia es un país de dos millones de habitantes, una cosa así. Letonia no tiene medios de comunicación, pero muy pocos, no es como un Estados Unidos, que tiene de todo, o un Francia, o un España, o Chile, que tenemos periódicos, televisiones, tal, claro, en estos sitios a lo mejor tienen dos, tres periódicos. Y no son especialmente grandes, porque no hay suficiente mercado como para contratar una plantilla de 300 periodistas. Entonces, ahí sí que puede llegar Rusia con Rusia Today, o con los bots del gobierno ruso, y decir, me voy a comer la competencia. Y convertirse en medios de referencia. Entonces, ahí sí que tienen un soft power muy importante, y bueno, pues ahí es, creo que es una cuestión más europea, más, ahí el rol es más Europa que Estados Unidos. Pero, más allá de eso, es una figura muy interesante Putin, porque genera, pues sí, mucha fascinación, tanto entre la extrema izquierda como entre la extrema derecha. Pero, más allá de eso, realmente, el peso de Rusia cada vez es más pequeño. O sea, es un país, tiene un ejército muy grande, sí que es cierto, tiene mucho gasto militar, armamento bastante avanzado. Pero, fuera parte del ejército, económicamente es un país de 150 millones de habitantes, con un PIB más pequeño que el de Italia. Entonces, tampoco... La influencia rusa, yo creo que parece más de lo que realmente es. Antes de darte la palabra, Isa, porque, junto con lo que decías de RT, está este personaje, la Ina Afinogenova, no sé cómo se pronuncia el sobrenombre, pero esta chica muy guapa... ¡Ah, la de ahí les va! ¡Ah, la de ahí les va! Claro, ¿cierto? De RT, que, de alguna forma, yo lo he visto en algunos medios, en algunos comentarios en redes sociales, que contraponen los videos que hace ella con los que hace VisualPolitics, como si fueran en el mapa de Nolan, como si ustedes fueran como las contrapartes, como la misma cara... O sea, VisualPolitics para el mundo otano-occidental, por así decirlo, muy pro libre comercio, pro libertad democrática, pro, no sé, libertades morales, contra Rusia Today, y ella que, en fondo, defienden un ideario populista, socialista, conservador de lo moral y bastante autonómico. A ver, realmente, es que... Lo bueno que tiene Rusia Today es que se les nota enseguida. A ver, Rusia Today no tiene ideología. La ideología de Rusia Today es lo que necesite, en ese momento, el Kremlin. Punto pelota. Cuando el fracking se practica en Rusia, es que, literalmente, con el fracking se puede ver, si tú buscas imágenes de explotaciones de fracking en Rusia, vas a encontrarte artículos y reportajes en Rusia Today contándote, mira qué bien, qué tecnología más fantástica tenemos en Rusia para explotar el petróleo, somos los mejores, cómo mola la tecnología rusa, somos la leche. Cuando hablan de fracking en Australia, en Estados Unidos, es como, ¡Dios mío, mira, desastre ecológico! Lo mismo te pasa con todo. Rusia Today es... No hay ideología. Es, bueno, pues lo que necesita en ese momento el gobierno ruso. No es un medio de izquierdas, no es un medio de derechas. Puede haber sido... Un día, si les conviene, pueden defender una postura que pueda aparecer de izquierdas, pero al día siguiente, pues, defienden una postura que pueda aparecer de derechas. Es verdad que son estatalistas, son muy estatales, les gusta la economía dirigida, porque, oye, pues... No deja de ser un poco el lezos de todo Rusia, independientemente de quién gobierne, pero... Pero ya está. Entonces... Pero, mira, me parece curioso que nos pongan ahí en el otro lado del espectro con esta buena mujer.